Así vamos a dar paso a otro tema. En este bloque me permito saludar aquí en nuestro estudio de Centro TV Oaxaca a la diputada Mariana Benítez Tiburcio. Ella está por presentar ya su segundo informe de actividades legislativas y le quiere comentar a usted de qué se trata. Diputada, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Por favor, coméntenos, ¿qué vamos a escuchar? ¿Hay respuesta a las necesidades principales a las que tiene que atender un diputado federal para los oaxaqueños? Gracias. Mira, básicamente yo lo que he venido sosteniendo es que además de que los diputados tenemos esa gran responsabilidad de legislar en la Cámara Federal, en el Congreso de la Unión, tenemos una gran responsabilidad en nuestros distritos, en todo el Estado, como grandes gestores sociales. Nosotros nos hemos convertido en puentes con la sociedad porque a final de cuentas, ¿quién no recuerda que le toca en la puerta a un diputado y dice oiga diputado, ayúdeme con esta gestión de mi calle, oiga diputado, fíjese que falta la pavimentación de nuestra calle en esta colonia, en fin, ¿no? Entonces creo que tenemos una labor social, una labor de gestión social muy importante y por eso es que parte de lo que vamos a anunciar este miércoles, el miércoles 6, si me permites invitar, miércoles 6 a las 5 de la tarde en el Centro de Convenciones Montialbán, que está junto al Álvaro Carrillo, pues es eso, o sea, es aparte de nuestro trabajo legislativo que hemos enfocado mucho en el tema de mujeres, en el tema de nuestros indígenas. Para Oaxaca, alguien podría preguntar, ¿qué han hecho para Oaxaca? Bueno, pues presenté... Diputada, perdóneme, si le parece, para entrar en detalle, vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos amplíe a detalle los datos de lo que va a contener este segundo informe de actividades. Vamos a ir a la primera pausa de Centro TV Oaxaca, estamos de regreso con más información. Nieves Oaxaqueñas, Reina Siboney, de la Villa de Saachila, Oaxaca. Seis generaciones de prestigio nos respaldan. Disfruta de los diferentes sabores. Andador de las Nieves, locales 9, 10 y 11. Solicita cotización para tu evento. Nieves, Reina Siboney, de Oaxaca para el mundo. En MVM Televisión ampliamos nuestras fronteras. Disfruta de nuestra programación desde cualquier dispositivo, ya sea desde tu computadora, tablet o celular, con nuestra nueva multiplataforma de transmisión en vivo, MVM, al alcance de un clic. Televisión en movimiento. Cocijo Hotel, hotelería contemporánea, armónico y de vanguardia. Contamos con 10 habitaciones de diseño único. Reserva una experiencia única. Comida gourmet, área de alberca, yoga y masaje tradicional. Cocijo Hotel. Te invitamos a que participes en nuestras redes sociales y seas un invitado especial en cualquiera de nuestros programas. MVM Televisión abre sus puertas para ti. Conoce el trabajo que realizamos para llevarte la mejor programación. Visítanos y observa el trabajo detrás de cámaras. Televisión 100% oaxaqueña. MVM Televisión en movimiento. En Midas, servicio automotriz, cambio de aceite, afinación, frenos, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Nosotros vamos por tu auto. Nuestros servicios cuentan con garantía válida en cualquier Midas de la República Mexicana. Heroico Colegio Militar 319A Colonia Reforma. 515-547-97. Midas, honestamente, los expertos en autos. Mané, alta costura. Diseños étnicos de calidad internacional. Vive las últimas tendencias de la moda, únicas y originales. Vestidos de noche, bodas, 15 años y cóctel. Un diseño para cada ocasión. Mané, alta costura. VL Salón. Brindamos servicios de excelente calidad, con retención personalizada y las mejores marcas, tintes y tratamientos, maquillaje, cortes y peinados y muchos servicios más. Te ayudamos a lograr tu imagen perfecta. VL Salón. Artesanías, el color de México. Visítanos y conoce la calidad de nuestros productos. Artesanías de falata, bolsas y zapatos, ropa típica, textiles y gran variedad de artículos tradicionales que ponemos a tu disposición. Somos una empresa 100% oaxaqueña. Artesanías, el color de México. Continuamos esta conversación en Centro TV Oaxaca con la diputada Ceral Mariana Benítez Tiburcio, que está ya en vías, en vísperas, a horas, nada más de su segundo informe de actividades. Comentábamos, diputada, que no representa a un distrito en particular. Los diputados plurinominales tienen la misión de estar receptivos y abiertos a atender las necesidades de un Estado. Claro, hay dos formas de ver a los plurinominales. Primero, como diputados que no tienen responsabilidad alguna sobre algún distrito, pero también hay una forma, digamos, asertiva de verlos, que es diputados que tienen responsabilidad en todo el Estado. Y esa soy yo que he estado trabajando en cada uno de los municipios y de las regiones del Estado. Quienes nos ven, pues podrán atestiguar que he estado en todas las regiones, en la costa, en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, en la Mixteca, en la Cañada, en el Istmo y en los valles centrales, en fin. Y es mucha responsabilidad, así lo asumo yo y así lo he asumido y he venido trabajando, he estado en giras en todas las regiones. Y la verdad es que a mucha honra, con mucho gusto, a pesar, lo platicamos ahorita antes de entrar a cámara, a pesar de los retos como madre, como mujer que tenemos. Un bebé de cuatro meses. Un bebé de cuatro meses. ¿Qué implica combinar un bebé de cuatro meses con un trabajo? Pues ya te imaginarás, lo que decíamos ahorita antes de entrar a cámaras, pues un reto gigantesco, sobre todo estamos en la etapa de lactancia y uno se tiene que organizar, pero con mucho orgullo y mucho honor. A mí, la verdad, he tenido responsabilidades altas en la administración pública, no se diga en la administración pública federal, pero para mí no ha habido mayor responsabilidad que ser diputada federal por Oaxaca. ¿Cuál es el logro más importante, diputada? Si usted, un oaxaqueño, cualquiera, el día del evento le pregunta, ¿qué es lo más grande que estás aportando a la entidad? ¿Cuál es la respuesta? Muy buena pregunta. Darle respuesta a los ciudadanos. Cuando he ido a las comunidades, desde Yozoñama, en la Mixteca, hasta la costa, en el municipio más pobre de la costa o de la Sierra Sur, por Villa Alta, en fin, Yalala, en fin, es poder hacer algo para incidir en la comunidad. Entonces, el hecho de que la gente se me acerque y me dice, ¿cómo le agradecemos por este camino que nos gestionó, con el presupuesto de tal año, en este caso 2017? Pues para mí, sé que, como diputada, el hecho de haber peleado por un presupuesto mayor para asignarle a un municipio como, por ejemplo, Mazatlán, Villa de Flores, en donde ese camino que gestionamos le va a ayudar, no solo a ese municipio, sino a muchas comunidades que llegan ahí y que además van a poder tener ese centro de salud porque necesitaban ese camino para que ese centro de salud llegara. ¿Y dónde estaba trabado el tema? ¿Por qué no lo habían hecho? Es un tema de recursos, ¿sí? Entonces, ese hecho, yo les digo, no me den las gracias, porque las gracias se las doy yo por poder ser útil y para mí no hay mayor satisfacción, más allá de un tema legislativo, que poder ver, digamos, materializado una gestión en favor de la comunidad, de niñas, de niños, de adultos mayores, de las madres, de familia, ¿no? Eso para mí es la mayor satisfacción. Reitérenos la invitación, por favor, el lugar, la hora, porque los tiempos ya se nos agotaron. Claro que sí, es este miércoles, 6 de septiembre, a las 17 horas, en el Centro de Convenciones Montealbán, que está junto al Teatro Álvaro Carrillo, y que, pues, espero me puedan acompañar. Para mí será un gusto y un honor poder contar con su presencia y poder rendir cuentas. Tanto nos quejamos de que diputados y los políticos en general no rinden cuentas, no sabemos qué hacen. Pues, bueno, ese es un ejercicio que estamos promoviendo de rendición de cuentas, en donde yo explicaré cuáles han sido las acciones en todos estos dos años legislativos que llevamos en Cámara de Diputados. En punto de las 5 de la tarde, 6 de septiembre, Centro de Convenciones Montealbán. Diputada Mariana Benítez, gracias y estaremos pendientes de futuros resultados. Gracias.